¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Mira un bichito con los míos bailando el agua que corre sobre mis pies la luna que crece ilumina un sentín los seres queridos son muchos aquí dentro de la tierra el único bar que tenemos que compartir que tenemos que compartir que puede ser que nos juntamos otra vez a compartir desde la sencillez hay que saber la tierra sobre la luz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!